Buenos días. Yo también quería agradecer al doctor Mateo su invitación y felicitarle por el éxito de la reunión y la capacidad de convocatoria. A continuación abordaremos el tema de ojo seco evaporativo y disfunción de glándulas de meibomio. No tengo ningún conflicto de interés, ningún interés en ninguno de los múltiples productos que mencionaré a continuación. Ya se ha apuntado que el ojo seco evaporativo es el ojo seco más prevalente en la clínica, relacionado sobre todo con la enfermedad de los párpados, sobre todo la DGM, alteraciones en el parpadeo o también alteraciones de la superficie ocular como deficiencia de mucina. El ojo seco acuodeficiente realmente en diferentes estudios que se han ido realizando en los últimos años se queda como una patología menos prevalente que alcanza como mucho un 10% y vemos que realmente las formas evaporativas y las formas mixtas son las realmente más prevalentes en nuestra práctica clínica. Así pues, podemos decir que el ojo seco evaporativo es el más frecuente y que la DGM es la principal causa de ojo seco evaporativo. Hasta un 86% de los pacientes con ojo seco muestran signos de DGM. En estudios poblacionales en nuestro país se ha podido demostrar que la prevalencia de la DGM alcanza un 30% de los pacientes estudiados y, de manera interesante, observan que muchas de estas formas son asintomáticas. Por ello, es importante diagnosticarlas precozmente para evitar la pérdida de tejido glandular. Además, la DGM estaba presente en estos estudios en un 45% de los pacientes con ojo seco y es la principal, la primera enfermedad relacionada con el ojo seco. En otros estudios realizados en otros países, pues podemos observar como la prevalencia es muy, muy elevada, hasta un 60% en asiáticos, en caucásicos es menor, en torno a un 20%, aumenta con la edad y en algunas patologías concomitantes como la rosacea ocular, pues el 90% de los pacientes tienen signos típicos de DGM. ¿Y cómo diagnosticamos la DGM? Pues realmente, según la definición que se consensuó en 2011, se basa en la presencia de una serie de signos clínicos como la pérdida de tejido acinar de las glándulas de meibomio, detectada principalmente por meibografía, luego comentaremos diferentes equipos de meibografía, la secreción de las glándulas de meibomio alterada y también los cambios en el borde libre palpebral. Es una enfermedad realmente importante desde el punto de vista clínico porque es la principal causa de ojo seco, como hemos comentado, puede ser asintomática y tiene múltiples consecuencias negativas para la superficie ocular, como la inflamación y la neovascularización corneal, mala calidad visual en el posoperatorio de diferentes procedimientos, como seguro se va a comentar a lo largo del día de hoy, el riesgo incrementado de infecciones, problemas de pitilización y un más que probable impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Aquí vemos diferentes pacientes que muestran complicaciones de las DGM, muchas de ellas potencialmente graves, como la aparición de flicten en las corneales, neovascularización corneal y exudación lipoidea, fibrosis de la córnea, infiltrados catarrales, abscesos corneales e incluso riesgo incrementado de endoftalmitis. En este artículo nos muestran cuál debería ser la secuencia de procedimientos para llegar al diagnóstico de la DGM, empezando por la recogida de síntomas, bien con anamnesis dirigida o bien con cuestionarios adaptados como el SPID, seguido por el BUD, idealmente BUD no invasivo o si no BUD con fluoresceína, idealmente fluoresceína sódica para evitar la fluoresceína con anestésico, que luego nos enmascararía otras pruebas, tinciones para la córnea con fluoresceína y para la conjuntiva y el borde libre palpebral con verde lisamina, exploración del borde libre con lámpara de hendidura, como luego comentaremos, expresión de las glándulas y finalmente el test de SIRMER. Y otras nuevas tecnologías que han ido apareciendo que nos ayudan a la comprensión y a la monitorización de esta patología, como la amibografía, la interferometría y en la microscopía confocal. Aquí vemos la exploración del borde libre en pacientes con DGM, donde podemos ver pérdida de tejido glandular con concreciones intraglandulares, taponamiento de los orificios glandulares, elevación de los orificios o putin, telangiectasias, engrosamiento del borde libre y obstrucción de los orificios en la imagen de abajo a la derecha. Debemos fijarnos en la unión cutáneo-mucosa o línea de Marx, que idealmente debe mostrar los orificios glandulares por delante de la unión cutáneo-mucosa y vemos que va ocurriendo una anteriorización de esa línea cutáneo-mucosa y un posicionamiento más posterior de los orificios glandulares en la evolución de esta enfermedad. Es importante también, como comentaba, la expresibilidad de las glándulas, que lo podemos hacer con dispositivos adaptados como el meibomian gland expresser o bien con la presión digital o empleo de torundas, bastoncillos, empleando la presión máxima tolerada por el paciente. Y se han definido una serie de escalas para cuantificar el grado de expresibilidad de las glándulas en función del número de glándulas exprimibles y la calidad del sebo meibomiano, aunque esto en la práctica clínica realmente es difícil de poner de manifiesto. La meibografía, por su parte, sí que nos permite evaluar con precisión el estado de las glándulas, la arquitectura glandular, la presencia de glándulas parciales o de pérdida completa de las glándulas. Y podemos hacerla con lámparas de encendidura que ya vienen equipadas de filtros infrarrojos, con el keratograf, con otros equipos como el lacridiag, seguro que me dejo alguno, el ocular surface analyzer, otros equipos como el meibom pen. También podemos hacerlo con equipos de no contacto, como también es lo que he comentado, pero el láser confocal. Podemos observar la densidad acinar, el diámetro y la morfología de los acinos glandulares. Se ha establecido un punto de corte con alta sensibilidad y especificidad cuando el diámetro mayor de los acinos, como podéis ver en las imágenes, es de más de 65 micras y la densidad de acinos está por debajo de 70 por milímetro cuadrado. También el OCT, que todos disponemos de él, también sirve para esto, que sirve para casi todo. Podemos observar con la iluminación infrarroja del OCT la arquitectura de las glándulas e incluso podemos medir el grosor de los acinos y volúmenes de las glándulas de meibomio. Aquí en esta referencia nos da más información sobre esto. Se ha establecido también algunos indicadores utilizando la meibografía, que realmente nos permite diagnosticar de manera diferencial los pacientes con DGM y los pacientes sanos, con alta sensibilidad y especificidad. Ahí veis el meiboscore o el meibogrado en función de la pérdida de tejido glandular y algunos indicadores de diagnóstico precoz, como por ejemplo el aumento del grosor, la tortuosidad y el espacio interglandular que nos lo da la meibografía. E incluso se ha señalado como un indicador precoz en este artículo publicado este mismo año, que simplemente con el punto de corte de 0.5 el meiboscore, es decir, que se hayan perdido aproximadamente un 25% de las glándulas de meibomio, ya nos permitiría diferenciar pacientes sanos de pacientes con DGM. Se ha publicado también esta escala que veis que incluye datos clínicos fáciles de obtener y también la meibografía, es decir, incluye vascularización del borde libre, taponamiento de los orificios, irregularidad del margen y engrosamiento del margen combinado con dos datos de meibografía para así obtener una puntuación del deterioro de las glándulas de meibomio. Y finalmente la interferometría que nos permite medir directamente el grosor de la capa lipídica. El punto de corte de normalidad serían 75 nanómetros. Este equipo, el lipibio, además nos da el número de parpadeos y si son parpadeos completos o incompletos. Y se ha publicado que es consistente con la función de las glándulas de meibomio evaluadas por un oftalmólogo. Quizá lo ideal sería combinarlo con la meibografía. Aquí vemos un paciente que tiene un meiboscor de 2, es decir, tiene en torno a un 50% de tejido glandular perdido, pero vemos sin embargo que la capa lipídica es normal. Por tanto, esto nos estaría indicando que este paciente en concreto tiene una adecuada reserva funcional, aunque tiene bastante tejido glandular perdido, pero las glándulas que le quedan son capaces de funcionar adecuadamente. Y finalmente comentar, como ya he dicho, que el ojo seco evaporativo es el tipo de ojo seco más frecuente. La DGM es la causa principal de ojo seco evaporativo y para la valoración clínica de estos pacientes nos tenemos que basar en el BUD, idealmente el NIBUD, pero si no el BUD con fluoresceína. Una buena exploración del borde libre y la expresibilidad de las glándulas y en cuanto a equipos novedosos, evaluar la arquitectura glandular con meibografía y el grosor de la capa lipídica con interferometría. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.